...que tú quieras, hasta que te me rindas Invisible, para agarrarte más dormida que despierta La parte entera de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve, porque eres un sueño Un sueño imposible Y estas son las arriba, mi gente Como quisiera ser invisible Para agarrarte más dormida que despierta Por eso sigo, imaginándome esta otra fantasía Soñando por la hora en que tú seas mi amor Y si acaso no llega, yo quisiera Hacerme invisible Para poder un día traspasar tu puerta La parte entera de los pies a la cabeza Hasta que te me rindas